Lo veo como siempre un personaje absolutamente ramplón, huero con H en sus concepciones y bueno, si había que salvar a la democracia, creo que uno de los salvadores de la democracia ha sido precisamente el movimiento de la cuarta transformación encabezado en esta primera etapa por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sé que muchos personajes dirán eso no es posible, no puede estar encarnado y no, no estoy diciendo que esté encarnado en el presidente López Obrador, sino representado. Y en ese caso, Lorenzo Córdoba se adhiere a esta narrativa ramplona, burda, que ha inoculado la intelectualidad de la derecha, concretamente Enrique Krause, su amigo, que es el que ha sembrado esta idea de que el presidente López Obrador es un personaje populista, que es un personaje que encarna al pueblo y nunca, nunca ha sido de esa manera. Hoy mismo en la conferencia presidencial mañanera, el propio jefe del ejecutivo acaba de decir que tiene un gran respeto por el pueblo de México. El pueblo de México, a través de sus tradiciones, de sus culturas, pues nos salva y nos saca adelante y creo que tiene toda la razón. Nunca, jamás el presidente López Obrador ha dicho que encarna al pueblo y bueno, si estos personajes dudan de que el pueblo sea bueno y que esta élite sea la correcta, pues están desde luego con una visión completamente tergiversada de lo que ha sido el papel del pueblo de México a lo largo de su historia. Si hubiera que poner orden en la democracia, creo que ya se está poniendo desde el momento en que Lorenzo Córdoba ha salido del Instituto Nacional Electoral, que emponzoñaba esa institución y bueno, todos sus palafreneros. Todavía hay que limpiar profundamente ese Instituto Nacional Electoral y bueno, ya vemos de qué lado está Lorenzo Córdoba. Está del lado de los personajes de derecha, está escribiendo y participando en medios de comunicación como Latinos, como el Universal, está participando de las aviadurías en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no está dando clases en la Facultad de Derecho. En fin, es un personaje que lanza piedras sobre su propia cabeza y en cada diatriba que lanza en contra del presidente López Obrador, deja ver su vileza. Pues así las cosas, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que esté pendiente al hilo y a lo que tienes que decir, aportar desde tus trincheras, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente Público Memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales para que pueda ver usted esta y otras informaciones. Síganme en xarroba sevillacrítico, en Facebook Ricardo Sevillas y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. En los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura. Y estamos pendientes a la información, mi querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, en este miércoles de reportaje especial, que seguramente no tendrá muy contentos a los peones de los Vázquez Aldir ahí en Grupo Imagen. Y bueno, vamos a las declaraciones.